La fuerza de las llamas ha arrasado en las cinco villas más de 14.000 hectáreas en poco más de tres días. El viento dio oxígeno a unas llamas que devastaron el terreno a una gran velocidad. Más de 1.300 vecinos de cinco localidades fueron desalojados ante la cercanía de las llamas que se quedaron a un kilómetro de los cascos urbanos. Las consecuencias medioambientales quedan latentes. ¿Cuándo esta zona volverá a ser lo que era?